Internacional, Estados Unidos. Este informativo diario podría ser la clave para el voto católico hispano. La plataforma Catholic Vote anunció el 12 de diciembre, en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, su nuevo informativo diario en español El Azo, que podría ser clave para el voto católico hispano en Estados Unidos. En un comunicado, Joshua Mercer, cofundador de Catholic Vote, una de las plataformas católicas más importantes en Estados Unidos, destacó que estamos muy emocionados de marcar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe con el lanzamiento de estos correos electrónicos diarios sobre noticias y religión llamados El Azo para llegar a los católicos de habla hispana en los Estados Unidos. Este informativo apunta a llegar al creciente número de hispanos que vota a favor de los valores cristianos, de defensa de la libertad religiosa, la vida y la familia en Estados Unidos. Además, Catholic Vote advirtió del contexto de la compra de casi dos decenas de radioemisoras en español en Estados Unidos, a manos del multimillonario George Soros, abierto promotor de la agenda del aborto y LGBT. Líderes hispanos como la congresista Mayra Flores han advertido que Soros busca que la comunidad hispana se olvide de Dios y los valores familiares, e hizo un llamamiento a la comunidad hispana para que luchen por los valores de sus abuelos, luchen por los valores de sus padres e inculquen esos valores en sus hijos y nietos.